Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Durante el mismo cielo, pues le decían oír su llanto Como sufrío puede ya que ha salido a muerte la suerte AMADUÓ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!